Estamos acá desde la República de Luque con su embajador, siendo el embajador que tiene este lugar, el esportivo luqueño, y la República de Luque, Julio César Romero, con el que vamos a estar hablando de todo lo que es el público local, internacional, y por qué no alguna otra pesita más superior, luqueño. Le veo a luqueño un poco mejor que el año pasado. Lo lastimosamente damos en muchas contrataciones desde que asumimos. En el año de su centenario bajamos, gracias a Dios subimos de nuevo en el año siguiente, y ahora nos salvamos del descenso, que era la prioridad. Tenemos la chance de entrar en la serie de grupos de la Sudamericana y vamos a pelear. Vamos a pelear, yo creo que se está armando el plantel, se armó como para estar de media tabla para arriba. Y el campeonato no creo que consigamos, pero ese paso a la serie de grupos es lo que sería muy importante. Yo le veo muy mal a la selección, un manejo muy desprolijo, sin planeamiento, sin trabajo. Estos argentinos que vinieron de técnicos, tanto el Berizo como estos hermanos Esqueloto, ellos solo esperaban el momento de las eliminatorias para convocar los jugadores que están afuera. Estos jugadores que están afuera son iguales o peores de los que juegan acá. Entonces, si vos tenías vocación de trabajo, si querías armar una muy buena selección, vos tenías que tener una base, una base de acá, una base local. Y de acuerdo a eso, ir colocando a los jugadores. Porque estas medidas de sociedad anónima, cuando se le dice SAF, ayudan mucho al fútbol. Pero tiene que ser optativo de los clubes. En Brasil, por ejemplo, es optativo. Pero ya están agarrando, ya están agarrando. El caso de Bragantino, bajó a la Libertadores, ya peleó Sudamericana. Atlético Paranaense hace tiempo que es de un empresario. Fortaleza, todos están peleando allá la Libertadores, Sudamericana, todo eso. Y los ecuatorianos que hace tiempo también están con... Ya ganaron Sudamericana, los bolivianos también, algunos clubes ya están con eso. Y el único país que falta es Paraguay. Paraguay.